Quisiera no necesitar tu voz para vivir Es tu voz, es tu magia y tu locura Es tu voz, es tu magia y tu locura Conquistó a tu hija un criminal ¿Cuánto le quieres pagar por tener su libertad? Entrega el dinero por favor Nada es gratis para vos, esa es la condición Conquistó a tu hija un criminal ¿Cuánto le quieres pagar por tener su libertad? ¿Y si te va a probar nadie aquí? ¿Para qué puedo hacer a mi sentir? Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más seguir No puedo creer en mi ser y en mi corazón Aunque el tiempo lo pueda cenar Estoy agonizando por ti Ya no queda palabras de más No queda valor para que te siga amando Sigo sin saber nada de luz en este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Desde el día en que te conocí Reganar, reganar, reganar Puedo sentir la sensación Puedo sentir la sensación Quiero sentir la sensación Quiero sentir la sensación Quiero sentir la sensación Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar lo que he sufrido por ti Y es difícil olvidar lo que he sufrido por ti Si tú estás aquí En hola madre ya lo hacía por él Ya no te quiero, lo tienes que entender Que si solen y soy buen Un amor de verano Si solen y soy buen Un amor hermano Es difícil olvidar lo que he sufrido por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero darte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me equivoco Toda una vida esperando de mujer Y ahora que ya te tengo y te soñé Me siento un hombre perdido, vencido y herido Y aunque pasaran mil años se diré Jamás podría olvidarme de tu piel Estás metida en mi sangre, mi cuerpo y mi alma Y ya no puedo más Y ya no puedo más